La cena del 70 aniversario del Festival de Cine de Canes concluyó con una improvisada fiesta mexicana amenizada con mariachis y con la que los mexicanos Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Salma Hayek, Gael García, Diego Luna y Michelle Franco cantaron y bailaron. El grupo se reunió la noche del martes en el centro del Salón de Festejos para cantar México lindo y querido, El Rey y Bésame Mucho, entre otras canciones interpretadas por el grupo de mariachis que contrató la actriz Salma Hayek, quien fue una de las animadoras de la fiesta. El director Guillermo del Toro especialmente fue uno de los que más cantó junto a González Iñárritu y a Michelle Franco. Notimex. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, sin igualdad. 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 門 C definitely tendo con elindest de la fiesta. México lindo y el título.